Hayome en Granada, en un estudio que comparten bastantes dibujantes muy cracks, con el propósito de entrevistar a uno de ellos. Sabréis disculparme si el principio de la conversación es de un talante, digamos, muy, muy profundo. Vaya jugón, vaya jugón Jorge Jiménez. Por si no lo conocéis, este dibujante internacional lleva años dedicándose al comic book, concretamente especialmente en DC, donde podéis encontrar cosas como Super Sons, que es lo último que ha sacado y que es una delicia. Vamos a hablar con él y vamos a dibujar un ratito con él a ver qué nos contamos. Por ejemplo, Damian, Wayne, con muy buena actitud, como siempre, porque es muy buena persona. O sea, ¿cómo te planteas cuando dibujas a un personaje que todo no tiene su carácter? Entonces, a la hora de dibujarlo, ¿empatizas con el personaje? Yo creo que gran parte de la... a la hora de dibujar un personaje, de la expresión, está en cómo colocas las cejas. Si tú colocas las cejas así, este tío es un buenazo. Pero si las colocas así, este tío es Damian Wayne. Totalmente. Además, como una ceja un poco más levantada. Siempre, siempre está como... Qué malo soy. Los dibujantes de comic no solo somos el director de cine, el director de la película, sino que una parte muy importante del trabajo es ser actor de cine, el acting de los personajes. Los personajes son actores que continuamente están representando un papel. Entonces, cuanto más fiel eres tú a ese papel que hacen ellos, a esa interpretación, más realistas van a quedar luego, a la hora de leerse el comic un lector. Entonces, como una buena película que tiene un buen reparto y marca la diferencia, o una película de serie B que no le gusta tanto a la gente. Si eres capaz de captar bien el acting de esos personajes, introduces automáticamente a todo el mundo en la lectura. El lenguaje corporal es clave. De hecho, hay muchas veces que la cara debe permanecer inexpresiva y, aún así, con el propio lenguaje corporal, la posición de los hombros, la actitud, el pecho, todo puede generar unas sensaciones, tanto como más que con la propia expresión de la cara. Uy, 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 ¿pero este señor? Este es un amigo de aquí, de Damian. Madre mía. Tienen muy buen rollo entre ellos. Vaya crossover. Más que los superhéroes en sí, lo que sí me he preguntado a veces es por qué me gusta tanto Superman, ¿no? Porque el concepto Superman me ha atraído tanto desde que era pequeño y me emocionaba tanto más que otros superhéroes, ¿no? Y Superman tiene algo que es un poder prácticamente ilimitado, con el que podría hacer lo que quisiera. Podría dominar el mundo, podría ser rico, podría hacer 20.000 cosas que se nos ocurrirían a cualquier humano. A pesar de que tuviéramos la capacidad de hacerlo mal, o el poder de hacer algo que nos beneficiaría a nosotros mismos, quieren decir que hay que ir más allá y ser menos egoísta e intentar hacer las cosas bien para todos. La inspiración que suponen los superhéroes a la sociedad obviamente son ficticios, pero los valores que van añadidos a los superhéroes creo que sí son buenos, porque indican que hay que hacer las cosas bien. Consejos para quienes de verdad quieran ser dibujantes. Hace tiempo leí una entrevista de Alan Moore en la que venía a decir algo que me pareció muy interesante y que me lo he cargado un poco como consejo personal y como algo que me gustaría decirle siempre a la gente que está empezando, a la gente que tiene la ilusión de dibujar cómics, o incluso de cosas que no sean dibujar cómics, pero de embarcarse en algo que le ilusiona y que se supone que no es lo típico que sea de hacer, ¿no? Y venía a decir como que cuando tú quieres ser un dibujante de cómics o un guionista, un escritor, tienes que asumir una realidad antes de empezar, antes de embarcarte, y es que vas a pasar el 70% de tu vida, 70 o en algunos casos el 80, en otros el 60, pero un porcentaje enorme de tiempo de tu vida solo con una página en blanco, tú, tu cabeza y tu página. Y entonces muchas cosas de la vida que tienen otras personas, tus amigos, tus familiares, lo pasaron a un segundo plano porque tú tienes un sueño y tú quieres llegar lejos en algo y entonces eso tienes que tenerlo muy claro, que va a ser duro, va a ser muy difícil, vas a estar solo. Entonces te tiene que gustar mucho, lo tienes que amar, tienes que ser consciente de que es lo que más quieres y por eso va a pasar parte de tu vida, que solo tienes una, dedicada a ello. Entonces piénsalo muy bien, piénsalo otra vez, no lo hagas si no estás seguro, pero si estás seguro, hazlo porque, por lo menos en mi experiencia, te digo que merece la pena. Tienes que estar enamorado de esto de verdad. Tienes que, yo en mi caso siempre lo digo medio de broma, medio en realidad, creo que tienes que tener un punto de obsesión por lo que te apasiona, que todo el día tu cabeza esté funcionando en esa dirección, que te apetezca que estés por ahí de viaje y aún así échete menos tu lápiz y probar tus dibujos, que mire, vayas por la calle y veas un edificio y digas, escucha dónde tiene el punto de fuga o veas la ropa de una persona y digas, mira cómo se le arruga la chaqueta a este tío. Es que me parece muy interesante esto que dices porque muchos chicos y chicas que dibujan, como que solo dibujan, y esto es muy importante, solo dibujan cuando se ponen con un papel delante a hacer algo. Y realmente dibujar, es lo que tú dices, es observar. O sea, hay una parte que no es tangible, que no es del rotulador y el papel, que es observar. Exacto. La parte de la observación creo que es la clave de cualquier dibujante, ¿no? El fijarte en los detalles, valorar cosas que una persona que no está dedicada a esto obviaría, no necesariamente los tiene en cuenta. La estética, lo superficial a nivel visual, es muy importante para un dibujante. Aunque un personaje no sea guapo, sea atractivo, que sea divertido de ver, que tenga algo visual que a la gente le llame la atención. Un dibujante tiene que hacerse las preguntas, tiene que preguntarse por qué esto me ha funcionado y por qué no. Sí, yo creo que hoy en día hay una cosa que tenemos una ventaja los dibujantes de ahora con respecto a los dibujantes de hace unos años y es que tenemos un feedback continuo de valoración indirecta o directa incluso por parte de los seguidores. En función de los dibujos que vas colgando, la gente reacciona de una forma u otra. Hay veces que tú te crees que has hecho un dibujo súper espectacular, que va a gustar mucho, lo cuelgas en una red social y pasa como desapercibido. Y no lo entiendes porque tú le has dedicado mucho rato y dices, pues sí, quería que le gustara a más gente. Uno trabaja para sí mismo, para disfrutar, pero uno trabaja también para los demás porque al fin y al cabo esto es un trabajo público. Y claro, luego hay otros dibujos que tú lo has hecho menos intención, o tú estabas entretenido y tal, lo cuelgas, un GIF, una zona concreta, y hace boom, y le gusta a todo el mundo y dices, ostras, qué raro, curioso. Entonces tú mismo vas haciendo valoraciones de cómo a la gente le gusta más unas cosas que a otras o cómo sientan en la sociedad o en este mundillo de seguidores y eso lo puedes utilizar en tu favor. Esa es una ventaja que tenemos hoy en día. Bueno, gente, es de bien. Espero que os haya parecido interesante. De hecho, no sé vosotros, pues yo he tomado nota. Yo estaba ahí grabando y estaba tomando nota mentalmente en plan, pues me quedo con esto, me quedo con esto. Nada, muchas gracias, Jorge, de verdad. Muchas gracias. Un rujazo que estén aquí en el canal. Y nada, llegamos hablando, llegamos viendo. Y idle siguiendo porque lo está petando demasiado fuerte. Entonces da hasta rabia, da hasta rabia. Siguiente con rabia si queréis, como yo. Pero nada, a tope. ¡Tope! ¡Toma!